Hey, welcome to the underground. Bueno, esto es un vídeo de Pokémon Rojo Fuego que será la primera serie que grabemos en este canal. Bueno. Un ataque tipo nomás contra un tipo fantasma. Muy obvio. Bueno, básicamente, es la segunda vez que grabo este vídeo. Por eso, que tenga ya una partida guardada. O sea, porque el audio, básicamente, no se me grabó. Aún estoy intentando ver el guapo por qué. Y, básicamente, ahora tengo que, literalmente, rehacerlo. Pero bueno. Tampoco importa mucho. Bueno, pues allá vamos. Si no pongo muchas voces hoy es que estoy con la ganta mala. Solamente la voce que tenga ahora mismo la gente no será la definitiva. Por cierto, si no habéis visto la presentación, vésela, de verdad, y apoyarla. Porque, básicamente, sabréis también cómo haré algunas animaciones. Bueno. Esto es todo el control básico, por ejemplo, salto. Esto es una tontería. Hola. Este es el mundo de los Pokémon. Me llamo Oak. Pero la gente me llama Profesor Pokémon. ¿En cuánto tiempo que llevas trabajando te han llamado Profesor Pokémon? No, en serio. Nadie te llama Profesor Pokémon. Por ejemplo, yo si voy a un médico... No, yo mejor dicho. Si yo voy a dar lengua, nadie se presenta como ahora. Soy Profesor Lengua. ¿Nadie? No entiendo lo de este. Pero bueno. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. Para algunos, los Pokémon son mascotas. Pero para otros, son sanguinarias máquinas de matar. En cuanto a mí... Me los violo. No, coña. Estudia los Pokémon como profesión. Y el control de magia, como hacer desaparecer a Pokéball. Bueno, cuéntame algo de ti. Hola, ¿eres chico o chica? Soy un chico, más o menos desde que nací. Pero primero dime cómo te llamas. Bueno, en esto y en todos los próximos vídeos, veré que me voy a poner el mismo nombre. Porque básicamente es mi nombre para el canal. No voy a decir mi nombre verdadero, obviamente. Pero bueno. Me llamo Sans. Bueno, en el vídeo. Bien. ¿Y así que te llamas Sans? Exacto. Heiduol. Este es mi nieto. Soy tu rival desde que erais pequeños. Pero ahí sí me como se llama. Tengo un poco de acérmeme. No, ya no me he dado cuenta. Pues supuestamente. Si hemos sido rivales de pequeños, también me conocen a mí. Pero tampoco te acuerdas de mi nombre. Vete a mirártelo. Bueno, le voy a poner nombre del anime. Porque voy a decir que básicamente es el que más me gusta. ¿Eh? ¿Era Gary? Sí. Aunque te lo he dicho yo, no me diga que lo has dicho tú porque no es verdad. Ah sí, es verdad. Se llama Gary. ¿Qué? Tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. Te espera un mundo de sueños y aventuras con los Pokémon. Sobre todo sueños. No eche cuenta que lo formo de la mesa. Adelante. Y ahora necesitaré una seta de Superman. Oye, una cosa. Si estoy en mi habitación. Eso tiene que decir que el profesor está en mi habitación. Esto se volvió creepy. Na 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 na. Una cosa que podríais hacer. Aparte de coger la poción de aquí. Es decirme si básicamente queréis que ponga vuestro nombre algún Pokémon. Si queréis que hable con todo el mundo. Por ejemplo con la madre. En fin. Todos los niños se van de casa algún día. Así es la vida. Ah, nuestro vecino. El profesor O. Quería verte. Dijo algo de un cuarto oscuro. Cosas así. Que a veces ponerme creepy. Bueno. Quería que hable con todo el mundo. Eso lo hago fuera de cámara. Pero básicamente que vosotros también contribuís. Podéis dar apoyo. Eso me ayudaría un montón. Para ganar. No hay nadie aquí. No se puede entrar aquí cuando sé bien dónde está. Digo. ¿Dónde se habrá metido? Al fin y al cabo estaba en mi cuarto. Y de repente no está. ¡Eh, acto! ¡No te vayas! Tiene que tener un buen torrente. Porque a saber dónde me ha gritado. Cuidado. La lluvia vive en Pokémon salvaje. Aunque estoy aquí al lado. Te sigo gritando. Necesita tu propio Pokémon como protección. Vente conmigo. Anda. ¿Por qué me agarras? ¿Me das asco? Quítate, por favor. No me agradas. Bueno. Aquí me... No, no, no. Rocco, al parecer, le ha gustado porque se ha ido solo. Yo no he hecho nada. Os lo juro. No he tocado ningún botón. Abuelo. Estoy apto de esperar. ¿Y tú eras? Gery. Déjame pensar. ¿Abuelo? Abuelo. Ah, sí. Te pedí que vinieras. Espera. Te pedí que vinieras. San, toma. Au. ¿Y Gery? ¿Qué? Aquí tienes tres Pokémon. No sé, pero cuando he hecho ese sonido he doblado hasta la cara. Aquí tenéis tres Pokémon. Elegí cada uno uno. Y no elijáis a Bulbasu. Nadie se lo elige. Lo siento, Tim Bulbasu. Bien. Están dentro de las Pokémon. De la de la mesa. Sí. ¿Yande Katsura uno cuánto? Pero se me ha venido muriendo. Hice este plasma de Vietnam. Bueno. Cuando yo era joven era un buen entrenador de Pokémon. Pero ahora solo me quedan tres. Te daré uno. ¿Cuál quieres? Oye, abuelo. ¿Y yo qué? A ti te odio. A ti no te voy a dar ninguno. Tranquilo, Gary. Gary. Ya ni Gary, Gary. Te daré otro a ti. Ah, por cierto. Puedo pegar a la gente. No, le voy a seguir pegando porque seguro que me gusta. Pero a este sí le pego. Bueno. Másicamente los iniciales son Bulbasu. Que la verdad... Es mono, pero no me gustan sus evoluciones. Bueno. El Quilter que es el que yo me suelo elegir. Más, es que me voy a elegir en esta ocasión también. Y Charmande. El favorito de todos. Pero como he dicho, yo me voy a elegir el Quilter. Más, de este botón también. El botón L. El que está ahora por la hora. Es el que sirve para esto. Que básicamente son los controles de posición. Y se te olvidan. Bueno. Es de que quieres el Quilter. Sí. Este botón tiene mucha energía. Yo me imagino que en el amarillo que te quiera es un embrande. Obviamente es tipo eléctrico. Recibirte en una Quilter. Por cierto. Espero que... Que... También apoyarlo. Comentéis. Y básicamente también si queréis que ponga algún mote. Como he dicho antes. Y suscribiros, por favor. Ese es el mejor apoyo al mundo. A este le pondré yo el nombre. Pero ya el resto se lo pondré vosotros. Bueno, espérate que no sé escribir. Esto lo tuvo la tortuga. Es Quilter, vale. Pues este es para mí. Se me va la voz entre Guerri y este. Y se eligió a Burwasu. Porque... Aquí Charmander no es querido. Aunque es el querido por mucho. Aunque tenga ventaja de tipo. Que por cierto. Es que eso hay una tabla donde hay... Es un rollo. Porque hay Pokémon con doble tipo. Por lo cual se cubren alguna. Y otra... Doble tipo que gana un montón de debilidades. Pero bueno. Yo me largo. Espera, San. Provemos a nuestros Pokémon. Adelante, luchemos. ¿Para qué no, hijos perras? Gente, ahora no va a explicar. De cómo va un combate. Pero básicamente os lo explico. Yo, porque aparte de ser más rápido. No ahorraremos esta tontería. Y básicamente así también... Eh... Me salto este combate. Porque este es muy básico. Y apenas va a tener... Movimiento más que darle muchas veces a la... Que básicamente es... Hacer que su vida llegue a cero. A ver, el contrincante. Es así de fácil. Es un juego de rol. Donde tú eliges tus seis Pokémon que forma tu equipo. Esos Pokémon. Y supuestamente esto iba a ser un juego de terror. Bueno... Uy, qué miedo. Me da el... El Bulbasu y el Escuirte. No son kawaii para nada. Bueno. Si digo la verdad. La primera vez que vi el Bulbasu. Nunca pensé que iba a ser tipo veneno. La verdad. Pensaba que iba a ser tipo... Planta. Tierra. Por eso de... Que tiene la planta. Las pardes. Y en plan de... Consume de sí mismo. Por eso. Lo de tipo tierra. Tengo más teorías como esta. Si queréis que haga un vídeo con teorías. También podéis dejarlo en los comentarios. Ahora veremos su estadística. Que aparte de que recibe más defensa especial. Que es bastante bueno. Ya que... No es muy bueno en defensa especial. Es mal en ataque especial. Un Pokémon tipo agua. Bueno. Da igual. En esta relación. Quiero recordar que... Me acabo de pasar la mano por la boca. Lo siento. Quiero recordar que no sé... No sé... Elegí a lo que son... Diferencialmente. Ataques especiales. Ataques físicos. Por ejemplo. Trueno. Es especial. Y los ataques tipo eléctrico. Suelen ser especiales. Esto no estaría mal. Pero es que por ejemplo. Puño trueno. Que ya está en esta generación. Es físico. Pero aquí es especial. Porque es ser de tipo eléctrico. Entonces hemos derrotado. Y tras derrotarlo. Nos dan dinero. Porque hemos ganado una apuesta. Supuestamente. Seguramente. Y eso. Vale. Ahora luchar a mi Pokémon. Haré luchar a mi Pokémon. Para fortalecerlo. Porque obviamente. Matar uno. ¿Cuánto? Fortalece tu Pokémon. San abuelo. Hasta luego. Carabuevo. Perdedor. Venga. Y básicamente. Básicamente. Este vídeo. La verdad. Será. Bastante cortito. Me estoy muriendo. Con la granja. Ahora mismo. Mira. Mira. Como Pokémon. He copiado. Lo que ponía. En uno de esos carteles. De pistas. Entrenador. No pistas para entrenador. Pistas entrenador. Pistas entrenador. Puse a Star. Para abrir el menú. Y en esta. La ruta 1. La cual. Después. Se van añadiendo. Las nuevas rutas. A partir de las últimas. De esta generación. Aparece un Rattata. El Pokémon. Más odiado. Desde Pokémon GO. Y lo sub. Suba desde el origen. La verdad. Bueno. Básicamente. Ahora. Estamos siendo. Estamos viendo. La primera. El primer gimnasio. Zona del gimnasio. Básicamente. Que es. Que algo muy curioso. Ya que esta generación. Se llama. Eh. La primera ciudad. Donde tú vives. Es Pueblo Paleta. Y a partir de ahí. Las siguientes. Ciudades son. Literalmente. Colores. Por ejemplo. El pueblo donde nos dirigimos. Se llama. Eh. Creo que era. Ciudad Verde. O Pueblo Verde. Y más para adelante. Está. Ciudad Celeste. O Pueblo Celeste. De verdad. No me acuerdo. Si era Ciudad Pueblo. Ciudad Carmín. Eso sí me acuerdo. No sé qué era Ciudad. Bueno. PJ. Que la verdad. Lo estaba pensando. Si me lo iba a poner o no. Pero he visto que. Un Pokémon. Tipo. Volador. Que me gustaría más. Llevar en esta generación. Y bueno. Basicamente es eso. Porque. No me. No es otra cosa. Más que nada. Solo eso. Y básicamente. De esto. Pokémon. Lucha. Subir niveles. Gana movimiento. Es verdad. Cada cierto nivel. Gana movimiento. Además. Si no evolucionas un Pokémon. El Pokémon. Aprende movimientos. Antes que evolucionando. Sube antes de nivel. Pero obviamente. El cambio estadística. No es tan grande. Ya que. Al fin y al cabo. Retrasa lo que es la evolución. Aunque lo gane más para adelante. Pero de todas maneras. Ese cambio. Podría. También perderlo. También una cosa. Llamas. Punto de esfuerzo. Que se consigue también. Luchando. Por eso lo digo. No sé. Porque no he hablado. Mientras. Porque estaba hablando. Mientras ese me hablaba. Básicamente me ha dado un correo. Que hacerán cartas. En plan denuncias. Y eso. Al profesor. Sobre acoso. Y violación. Y todo eso. Y básicamente. Ahora tenemos que ir para allá. Si. Básicamente. Todo esto es lo mejor. Pero antes. Vamos a ir al líder de gimnasio. Que hay aquí al lado. Vale. Ahí han matado a un viejo. ¿Por qué no? No puedes pasar por aquí. Es propiedad privada. Y me empuja. Y después de meterme en un par de hostias. Agresivo. Llamará a mi mamá. Bueno. Tras esto. Vamos a terminar de hacer. De cartero. Tras esta idiota que acabo de hacer. Pero bueno. Básicamente. Es el comienzo. Creo que es más lento. Que he visto en mis historias. Jugando a Pokémon. Este pueblo. Paleta. Refiriéndose a una paleta de color. Lo que me pregunta es una cosa. Entonces. ¿Todo lo que vimos aquí. Somos paletos? Soy un paleto. Llamas. San. ¿Cómo va tu Pokémon? Lo tienes medio muerto. Creo que te quiere mucho. Aunque lo tengas medio muerto. Parece ser muy hábil entrenando Pokémon. Aunque haya salido dos segundos. Y esté medio muerto. ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? Mierda. Las denuncias. Le entregaste denuncias al profesor. Bueno. Ah, sí. Esa Pokéball. Digo, Maceball. Digo, Pokéball. Que había encargado. Y da denuncias también. Gracias. Abuelo. Creo que le cambié la voz. Vale, se va a quedar con esta. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Ah, sí. Quería. Quería pediros un favor. En la mesa hay un invento mío. La Pokédex. Desde el otro de antiguamente. Datos sobre los Pokémon. Que veáis. Viendo. O capturando. Es una. Tecnociclopedia. Llamada Wikipedia. Segerí. Tomará. La Pokédex. Y no, la lanza desde ahí. Obtuvo Pokédex. No se aprende cosas solo. Sobre los Pokémon con solo verlos. Tenéis que matarlos. Hay que atraparlos. Esto es lo que. Hace falta para atraparlos. Obtuviste. Pokébolas. Cuando aparezca un Pokémon. O sea. Salva que lo suyo es lucha contra él. Hay que lanzarle una Pokébola. Para capturarlo. Pero esto no es. Siempre funciona. Ya que si tenéis. Si tenéis toda la vida. Lo más seguro es que. Huya porque. Por Dios. Y también cuenta la suerte. Y sí. Que si tenéis muy mala suerte. No casturéis ningún Pokémon ese día. Querías. Hacer una guía. De todo el Pokémon del mundo. Pero me dio pereza. Era mi sueño. Hasta que me dio la pereza. Pero ya soy muy viejo. Y muy precioso. Y no puedo hacerlo. Por eso. Quiero que vosotros. Dos niños. Que apenas podría tener confianza. Os lo pido. Que hagáis realidad mi sueño. Adelante. Y en. Y en su busca. En busca de qué. Será una gran proeza. En la historia de los Pokémon. Me das. Yuyu. Viejo decrépito. Oye. No te preocupes abuelo. Déjame en mis manos. San. Que te quede claro. Que no te necesito. Au. Le pido a mi hermana su mapa. Y le diré que no te dé. Ninguno a ti. Ja 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 ja. Perdedor. Y ahora vamos a ver. Si la hermana de verdad. No nos va a dar ninguno. Este es el gordito. Oye. Este gordito. Véjame un momento con él. La tecnología es increíble. Ahora puedes guardar. Y sacar objetos y Pokémon. Vía PC. Eres fanático de la tecnología. De que nunca se mueve de su casa. Y intenta hacer que todo el mundo sea como él. Pero no lo consigue nunca. Y por cierto. ¿Por qué no usas el PC para transporte mercancía? Al fin y al cabo. Metes Pokémon gigante. Y pociones. ¿Por qué no puedes meter una debilición? Una debilición. Bueno. Esta es la hermana. Te encargo algo el abuelo. Toma esto. Te ayudará. Mejor hermana forever. Yo es que era una hermana así. Lo acabo de meter en el... Objetos clave. Bueno. Ya llevamos 20 minutos. Así que. Y dejar un... Un gran like. Suscribiros. Si no queréis pasar un más rato. Hasta luego. Y no es una amenaza. Simplemente es... Una despedida. Hasta luego. 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 ¡Gracias!